Bueno, un empate muy sufrido, pero creo que ha sido un sacrificio muy merecido de los jugadores. ¿Habló antes del partido con ellos? Sí, hemos conversado, llegado justo para la hora del almuerzo, hemos conversado y ellos saben el objetivo y están convencidos de lo que quieren y lo que la hinchada quiere. Entonces creo que hoy día han trabajado hasta el final y han logrado en el último minuto un empate muy importante para lo que significa conseguir el título. ¿Empate a lo tigre? A lo tigre, a lo tigre, bien a lo tigre, casi salgo la ambulancia. Siempre, siempre todo se acuerda previamente y ya está todo encarrilado para poder llegar a los acuerdos que se tienen con el plantel. La casa es un gran técnico, veremos qué es lo que sucede en el futuro, pero para empezar él viene desde las divisiones menores y hay que seguir trabajando con él.